Yo creo que si a mí me han marcado un atributo importante, que es el tema de la humildad, en eso yo creo que no se equivocan, porque uno que está ahí, y estuvo inmerso tanto tiempo en el alto rendimiento, muchas veces se encuentra con distintas realidades, ¿no? Entonces yo también pasé por situaciones formativas, a mí me tocó haber estado en equipo, haber salido campeón argentino, y tenés que dormir en el piso, ¿entendés? En un colchón en el piso, o sea, que digamos uno en el periodo de abajo, después eso me llevó a otras cosas, ¿no? Pero bueno, saber que hay distintas realidades, que uno aprende, aprende también de mucha gente, aprende también de la formativa, de cómo se trabaja en clubes locales, regionales, y bueno, me va enriqueciendo a mí también, porque más allá de que yo conozco mucho lo que es el alto rendimiento, pero con las clínicas he aprendido mucho también del deporte de bajo rendimiento, y de mediano rendimiento. Bueno, te vamos a esperar entonces con los brazos abiertos el día sábado, teniendo en cuenta de que recién arranca nuestro deporte como club, porque vos sabés que en los centros educativos se enseña volei, uno llega a cierto nivel a hacer los provinciales, que le llamamos nosotros, que uno va a jugar hasta Río Tercero inclusive, a Embalse, y ahí se muere. Entonces, este resurgimiento a través del Club El Grano como proyección para el pueblo, para que crezca el volei como institución. Así que va a ser muy importante tu participación aquí. Sí, sí, yo quiero dejar un mensaje importante a la gente que esté escuchando, que seguramente debe ser mucha, y es importante que, bueno, los invito a que los chicos vengan, que los profes, que los profes se vuelquen, los profes de educación física también, pueden aprender, es importante que uno lo que transmita a través del colegio también, que, bueno, los clubes de la zona, que por ahí muchas veces pasa que porque lo organiza un club, el otro club no va, y creo que hay que dejar un poco esos egoísmos de lado y que pensar en un volei grande, en un volei integrativo, donde todos crecen de la mano del otro, y uno va mejorando, y uno va viendo al otro y sigue mejorando, y bueno, esa es la mentalidad que hay que tener, que ojalá que asistan muchos, los profes de educación y los jugadores, y los jugadores, bueno, el mensaje que yo le doy, que yo entiendo que están en una edad adolescente, que por ahí les gusta salir, y bueno, por ahí les digo que esperen salir el sábado a la noche y no el viernes. Así pueden disfrutar de una jornada que, bueno, son experiencias que no se viven todos los días, que no se viven todos los días, y que si realmente la disfrutan, ellos dan un salto de calidad, que eso está garantizado.